Vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas que nos llegan por redes sociales. Un hombre y una mujer detenidos en Vitoria tras apropiarse de más de 3.000 euros por falsas fianzas de alquiler que pidieron hasta nueve personas. Esta semana arranca el Festival de Juegos, hoy y mañana en el Centro Cívico Ibaiondo, 24 y 25 en el Centro Cívico de Salburua y 26 y 27 en la Plaza del Iradier Arena. Mañana se inaugura en la Plaza del Arca la exposición con los trabajos del programa Y tú qué pintas, en el que han participado más de 520 jóvenes de Vitoria, Alemania y Francia. El sábado despegaba desde Foronda el primer vuelo hacia Jerez de la frontera de este verano. Y en deportes, los campos de verano organizados por la Fundación 5 más 11, tanto de Baskonia como Alavés, ya han comenzado. Más de 600 niños de entre 5 y 13 años disfrutarán de semanas con fútbol y baloncesto y tardes de piscina. Gracias. Gracias. Gracias.